primero que todo muchísimas gracias por estar aquí sabemos del esfuerzo de su asistencia y pues vamos a aprovechar esta oportunidad se maneja este que los extraterrestres seres sé que están en muchas dimensiones cuarta quinta etcétera asimismo del área esotérica también se maneja que fantasmas entes y etcétera también están en muchas dimensiones hay yo noto una tela muy delgadita en eso ayúdame por favor llega un momento en que un fantasma puede ser un extraterrestre por el nivel en el que se maneja o siempre son situaciones distintas y de nuestro corazón depende saber y también de la experiencia este que son gracias no sé si me dé a entender bueno te voy a responder según lo que he estudiado en el entendido que todos tenemos una parte de la verdad creo que nadie incluyéndome tiene la verdad absoluta bueno te voy a compartir un poquito de lo que yo he estudiado y que me resuena y creo que puede ser se dice que los extraterrestres de alguna forma tienen otro tipo de evolución y su cuerpo su cuerpo es sutil no hay un cuerpo tan físico como el de nosotros a menos que hayan transformado su adn y varias cosas genéticas pero más que nada los fantasmas trascendidos apariciones y demás son personas que vivieron aquí y que por la misma densidad de su aura ya no pudieron trascender al siguiente paso se dice que las emociones las guardamos en una capa del aura que se llama el cuerpo emocional que es de color amarillo cuando ahí tenemos muchas emociones densas atoradas y trascendemos eso no puede subir porque pesa mucho y se queda aquí atrapado también se comenta que cuando nos espantan el fantasma y esto generalmente es porque te están pidiendo ayuda ya no pueden seguir aquí sufren como es el cuerpo emocional sufren mucho y si hay una diferencia y tú lo percibes cuando se trata de un extraterrestre la vibración es diferente es una forma de vida distinta cuando es un fantasma lo sientes clarito como un humano sientes como si fuera otra persona pero en una frecuencia distinta y a esos que se nos aparecen lo que nos hacen ahí travesuritas ayudarles ayudarles porque están sufriendo y están atrapados aquí una recomendación cuando sientas una presencia pregúntale quién es cuando son seres de luz y te contestan ya sea que te digan su nombre o tú sientes la vibración y lo interpretas porque te emanan una vibración de tal forma que nuestro cerebro lo entienda y eso es de acuerdo a nuestra preparación cultura religión que tú comprendas lo que es al principio puede ser que veas los seres de luz como ángeles pero es lo que en mi concepto es un ser de luz es como una interpretación pero yo te recomiendo que si si preguntes quién es solamente no te van a contestar pues los que los que no son de luz o si es una persona que ya trascendió y no puede elevarse pues como dice el compañero de acuerdo a tus creencias una misa una oración una veladora también a lo que gustes quisiera completar un poquito lo que han dicho los compañeros aclarando que extraterrestres pues son todos los seres que nos visiten que no son nativos de la tierra no entonces hay tanto efectivamente que vemos físicos quizás su composición no sea la misma que la nuestra su conformación pero se ven físicos los podemos percibir con nuestros ojos físicos como hay aquellos que ya por su evolución tienen una vibración más alta su cuerpo es más sutil y entonces lo que hacen es que viajan entre dimensiones y entonces ellos mismos se presentan como seres interdimensionales los que ya tienen una vibración mucho más sutil que vienen de dimensiones más altas son incluso aquellos que ya se les nombra como ángeles no o arcángeles entonces bueno eso era lo que quería aportar gracias siguiente pregunta buenas tardes mi pregunta es más una duda que yo ayer toda viajé toda la tarde y duré como varias horas con una imagen aquí arriba de una bebé de una niña muy hermosa sonriéndome ya para el atardecer nos daba el sol de frente y yo al ver al sol me conecté con él cerré los ojos y pregunté quién eres porque veo a la niña quién eres tu carita se me hace muy conocida y al cerrar los ojos un rato como una hora supe que se llama Govindai no sé quién es creo algo así de la india no sé qué pasa le dije a una compañerita que está aquí que me ayudara a buscar ese nombre en youtube y apareció ser una diosa de la india algo así pero no sé qué relación tiene apareció en inglés yo no soy inglés y en la noche toda la noche no pude dormir y toda la noche la estuve viendo pero es una bebé como le pregunto tú tuviste en tu mente muchas gracias tú tuviste en tu mente en mi imagen de bebé el lenguaje cósmico el lenguaje austral el lenguaje universal no tiene edad aunque sea una bebé tú pregúntale y te va a contestar y tú le vas a entender y no te vamos a decir quién es porque es tu tarea ah pues entonces tú hoy en la noche le dices Govindai estoy lista para escucharte y te pones al servicio eso es lo que yo opino verdad estoy totalmente de acuerdo porque he visto varios casos así de niños pues que incluso son abortados no necesariamente intencionalmente y se van manifestando de acuerdo fíjense a la edad que deberían de tener cuando del tiempo que lo abortaron a cuando se manifiestan y después se hacen saber que son el hijo de esa persona que murió y hay una comunicación exactamente aunque sean pequeñitos dicen cuál era su intención incluso fíjense qué hermoso querían un hombre querían un hombre y le hemos dado el nombre y el niño se fue ya en paz sí entonces sí hay esa comunicación gracias me viene a la mente algo que me comentaba mi maestro el contactado Juan Manuel Jordano cuando ves bebés o algo simbólico a nacimiento también puede ser un simbolismo y eso es implique para ti el nacimiento a algo nuevo a una nueva forma de pensar, a una nueva conducta, a una nueva actitud ante la vida también puede representar un nacimiento a algo no pero también me he dado cuenta que lo que funciona mucho es pregunta directamente o pregúntale a tus guías oye explícame qué quiere decir un niño yo de todo les pregunto oye explícame por qué soñé esto explícame por qué aquello es la conexión con uno mismo en dimensiones superiores creo que el mejor maestro lo tenemos aquí y es interno ¿alguna otra pregunta? mi pregunta es respecto a los mal llamados dones que ahorita siento que se están desarrollando como que más rápido bueno yo por ejemplo traigo desde niña pero de un tiempo para acá siento que estoy avanzando así y si hago una pregunta inmediatamente me llega la respuesta ¿a qué se debe eso? no es como antes exactamente por frecuencia vibratoria tú ya estableciste una conexión con tu fuente, con la fuente que donde está la pregunta está la respuesta somos la fuente de todo y yo creo que tú ya estableciste una conexión algo modificó en tu vida que elevó tu frecuencia y qué bueno porque cuando lo logras te das cuenta que es la asistencia 24-7 lo que preguntes a cualquier hora hasta lo más mínimo algo mundano de la cocina, de un guisado lo que sea te contestan y es como estar acompañado siempre pues felicidades felicidades ahondando con esta respuesta estábamos hablando hace rato de lo que es nuestro libre albedrío esa capacidad de pensar, analizar, cuestionar y emitir nuestro propio punto de vista decíamos que todo este tipo de entidades se rigen por una ley cósmica que es la de la no intervención entonces nosotros tenemos la gran autoridad esa gran ventaja de poder cuestionar con quien estamos contactando sin miedo, sin pena sin sentirnos intimidados porque supuestamente estoy contactando con quien sabe que es ser muy superior a mí nosotros tenemos la obligación de ejercer ese libre albedrío y exigirle que se presente como realmente es y de esa forma evitamos caer en el manejo de la densidad oscura y estar más conscientes de qué es lo que estamos haciendo si queda clara ya la pregunta si de hecho con lo que usted me está comentando ya aprendí a diferenciar una energía negativa a una de luz ya lo aprendí como un tip así para todos dentro de nuestro cerebro existe a nivel energético lo que conocemos como las esferas mentales la esfera mental primera que se ubica aquí a la altura del cerebelo es la preconsciente ahí es en donde le damos cabida a todos los fenómenos paranormales propios de la comunidad y los reales cuando estamos en presencia de alguna entidad verdaderamente negativa que pertenece al bajo astral que no es creación mía ni creación de la sociedad automáticamente los vellitos de la nuca como que se erizan entonces ese es un buen síntoma para saber detectar si estoy contactando con alguien oscuro o con alguien con algún ser de luz y bueno vale aquí hacer un paréntesis lo que dijo el compañero él mencionó de algunas entidades que uno crea y es verdad en algunas culturas se llaman tulpas por ejemplo ciertos monjes con un grado de elevación muy profundo pueden crear seres y se llaman tulpas de manera más general y esto que nos sirva pues para vivir sin miedo insisto que es uno de pues de los aportes que yo quiero dar ¿no? y cuando vivimos con miedo se va formando una energía que se llama un egregor un egregor y mientras más miedo tengamos más fuerza le damos a esa energía a ese egregor dicen los que saben no me consta todavía estoy pensando de qué lado estoy en este aspecto que el terremoto del 19 de septiembre fue porque cuando hicimos el simulacro porque antes dos horas antes hubo un simulacro todos recordamos aquel terremoto y teníamos miedo fue tanto el egregor que causamos que pum vale que lo lo concretamos ajá que se sintetizó por eso justo el terremoto no dicen ¿verdad? dos horas después del simulacro esto viene para que cuando nos asalten pensamientos de miedo de cosas densas procuremos no negarlo pero sí canalizarlo porque cuando estamos enojados o con miedo es una energía muy fuerte esa adrenalina ¿no? canalizarlo en algo para no generar estos egregores que mencionó el compañero ¿alguna otra pregunta? sí buenas tardes mi nombre es José Luis Gómez estoy pues apenas iniciando un camino de aprendiz no puedo manifestarlo pero desde niño en algunos momentos del día sobre todo en lo que es el baño veo estas pequeñas esferas de luz mi esposa me ha explicado que son orbes y de alguna manera ese temor de querer preguntar o investigar o acercarse un poco a identificarlo a veces en bosques o sea son como que varios momentos de ver estas pequeñas estas pequeñas esferitas de luz o orbes pero sí el temor de investigar o acercarse a algo que cree uno desconocido pero en este caso a lo que he escuchado de otras respuestas sería igual este montoncito de de luces es como una sola o o habría alguna señal aunque ya también sé que es una nueva tarea a partir de hoy este no sé si los orbes son algo diferente los propios duendes etcétera hay muchas tareas que que me llevo muchas gracias si si me pudieran comentar algo de yo te voy a contestar claro siempre respondo según lo que he estudiado verdad y la experiencia que no es precisamente insisto la verdad absoluta mira yo he encontrado dos tipos de orbes he visto que los que están en los bosques y en esto pertenecen a un tipo de ser elemental hay unos seres elementales como tú mencionaste duendes alfas salamandras los que cuidan de la naturaleza que se manifiestan como bolitas de energía esa es una cosa y otra es que también ya nos está generando mucha confusión un fenómeno óptico que se está dando en las nuevas cámaras donde nos aparecen grandes esferas en las fotos en un gran porcentaje y he hecho las pruebas corresponden a motas de polvo las nuevas cámaras de los celulares y las que traemos compactas tienen muy cerca el flash del objetivo eso reduce el ángulo y te enfoca si te enfoca o te ilumina lo primero que pasa lo que va en primer plano entonces mucho de eso que circula en internet es polvo son motas de polvo no creamos todo lo que circula no y tú lo puedes comprobar incluso yo cuando mi maestro de fotografía me explicó que eso en fotografía es un defecto y se llama aberración es una aberración óptica por polución de polvo dije pero como crees los orbes no que orbes ni que nada es polvo dije no no empecé a regar talco por eso te digo me consta empecé a regar talco y a disparar fotos con flash no hombre pero hasta le salían caritas a los orbes entonces también usemos el discernimiento si tú lo ves algunos casos si son reales son manifestaciones de energía hasta donde se sabe o se ha estudiado elementales que cuidan la naturaleza y en otros casos estamos ante simples motas de polvo iluminadas por el flash bueno yo quisiera compartir también referente a esto mismo que en mi experiencia si hay diferentes hay diferentes lo que serían esferas de luz por así decirlo en mi caso me ha tocado ver esferas de luz que son seres seres espirituales si que la esfera viene siendo como la luz que irradia el rostro por así decirlo si se pueden captar seres de cuerpo completo por ejemplo y el la parte de la cara es donde se ve la luz que forma como el orbe y todo el resto del cuerpo no se percibe otro tipo de esferas de luz que me ha tocado ver ya es como no tanto como orbes que aparecen en las fotografías sino me ha tocado verlas en presencia física en tercera dimensión y lo que son es que vienen siendo como aparatos por así decirlo controlados a distancia como lo que llamamos aquí control remoto desde naves y son como cámaras si a través como si fueran computadoras en miniatura a través de las cuales nos están vigilando entonces esto lo aseguro porque es un caso que yo experimenté digamos que seguían mi crecimiento desde niña y me seguían esferitas de este tipo llegué a verlas detrás de mí estacionadas a un metro detrás de mí y hasta yo volteé me dirigía a ellos y les dije si ya sé que son ustedes y que esto es una camarita yo estaba chica como lo sabía pues nadie me lo dijo lo recordaba no simplemente entonces son distintos casos que te comento de lo que pueden ser esferas de luz que podemos ver o captar ya sea con el ojo físico o a través de las cámaras gracias bueno sí he escuchado mucho sobre la frecuencia vibratoria que hay que subirla que hay que aumentarla que de tantos de 300 de más y más y mi pregunta es cómo sé si que no es como una ilusión cómo sé realmente qué frecuencia es aunque esté tratando de actuar en el amor en todo pero cómo sé realmente qué frecuencia tengo o cómo la estoy aumentando o cómo voy a trabajar en ella pues o sea aunque porque podemos traer a lo mejor algo arriba y puede ser una ilusión no sé cómo cómo medir esa esa frecuencia la frecuencia se mide en hertz y en micro y infra volts cómo puedo saber yo si estoy elevando mi frecuencia de una manera muy simple para no entrar en muchos tecnicismos simple y sencillamente empieza a generar pensamientos y acciones positivas eso automáticamente empieza a elevar tu nivel de frecuencia si así una técnica rápida de cómo poder elevar la frecuencia sería esa creo que tu pregunta fue qué es lo que tú tienes que hacer o cómo tienes que sentirte cómo sabes el cuerpo te avisa en el hipotálamo nosotros tenemos ahí un centro de medición el hipotálamo manda una señal a los músculos si tu cuerpo está relajado si tu cuerpo está tranquilo si te sientes bien en una postura estás vibrando alto fácil y sencillo tu cuerpo te dice según lo que yo sé también la gente te lo dice tú me transmites paz tú me transmites tranquilidad y tú lo sientes y ya a veces que tienes problemas fuertes y sin embargo el otro te está gritando y tú estás en paz no te mueve si te afecta a veces te da tristeza la actitud de la persona pero tú te mantienes en paz cuando en otra situación hubieras explotado hubieras explotado esa es también una forma de que tú te das cortas y estás entrando en algo bueno yo no lo amanezco porque los compañeros son eso sino tú lo sientes te sientes muy en paz te sientes tranquila y eres feliz con cosas muy simples tú se hagan con las flores con el gris todo te proporciona como que mucha tranquilidad si no te corrompe te debes relajar te debes contenta ahora como les expliqué en la trinidad dos mil cada vez con el conocimiento universal vuelvo a tener pensamientos muy positivos de echarle ganas pero solo estoy trabajando el 33% quizá le falta trabajar la energía de la tierra revisa en qué lugar vires por ejemplo ya va a hablar de notorias de febrero revisa si no estás cerca de un hospital o de un cementerio o de un M&T o lugares donde se amaneca mucho dolor puede ser que más bien en el lugar donde vires tienen energía de febrero aunque tú le eches muchas ganas y estás tomando el 33% faltaría faltaría más quizá ese pero uno se da cuenta solito aunque te sentes bien tranquilo relajadito feliz y se da el lugar donde estás para que el porcentaje suba al 66% y ahí sí que hay que estar en tu vida mejor yo quisiera aportar también algo útil nada más para darte cuenta si estás vibrando alto y como que lo confirmas como tú decías no me lo estoy imaginando aunque no sea una ilusión te lo confirma la vida por ejemplo si tú tienes dudas haces preguntas necesitas saber cosas y no se lo preguntas a nadie se lo preguntas a la vida y las respuestas cuando tú estás vibrando alto las respuestas te llegan claras y simplemente en tu diario vivir cuando tú estás vibrando alto te escribes la vida de manera más clara más sencilla ese es un tip para saber que estás vibrando alto e incluso sientes como más certeza como más claridad como más seguridad en las situaciones del diario esos son tips en los que tú te das cuenta que estás vibrando alto que estás vibrando bien y sí terminaste tu conferencia con una frase hablando sobre el poder que tenemos en el cielo en nuestro nivel del día pero terminaste diciendo que también hay que neutralizar el nivel del día y el entendí y le quedé con eso porque necesito concluir que es un poquito más sobre eso ejercemos el nivel del día y abrimos y sacamos puertas y escopiemos usando el poder ese que tenemos pero a algún tiempo terminaste diciendo pero hay que saber neutralizar el nivel del día por la parte también le gustaría que le explicaras qué relación hay entre Jesús y tu padre gracias sí mira es muy 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 interesante lo que comentaste porque finalicé con eso no lo alcancé a terminar quizá puede explicar claro porque ya se termina tiempo es algo súper interesante y digamos como de conocimiento de graduación para el ser humano de un nivel más altito más profundo nuestro libro de adrio es sagrado por nuestro libro de adrio y al activar nuestro libro de adrio eso significa el momento en que simbólicamente Eva o Adán deciden tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal aunque les hayan dicho que no lo que eso simboliza no hay ningún pecado en esto lo que eso significa es el instante en el que el ser humano activó su libre albedrío separándose de la conciencia del todo como lo hace la naturaleza que sigue un patrón diario porque va fluyendo con la gran conciencia y la conciencia del todo el ser humano no el ser humano al activar su libre albedrío activó su individualidad se separó como una conciencia individual aunque siga y siga transformando parte del todo ok eso se ha hablado durante todo el transcurso de nuestra evolución y aprendizaje el respeto por ese libre albedrío las tomas de decisiones las hacemos por nosotros mismos y nadie nos debe de imponer nada pero conforme a nuestro despertar de conciencia y que sabemos que así como salimos de la fuente debemos regresar a ella y el conocimiento de que por el libre albedrío nos separamos de la gran conciencia y algún momento debemos ir regresando a reintegrarnos con ella poco a poco como así está repito la naturaleza los animales las plantas etc etc en base a este conocimiento de esa total conciencia que es fuerte es debil el alto el ser humano debe de llegar en un momento dado por su libre albedrío decidir fusionar su libre albedrío a la voluntad del todo y comenzar a fluir con la vida ya no actúas por tu propia voluntad ya no actúas por tu propio libre albedrío haciendo como dirían mis papás lo que te da la gana ya no sin embargo no estás destruyendo tu libre albedrío por así decirlo porque es sagrado sino que por tu libre albedrío decides neutralizar tu libre albedrío y entonces ¿por qué lo haces y para qué? porque en pleno conocimiento ya y por tu libre de conciencia decides unirte con la naturaleza unirte con el todo como lo hace la naturaleza unirte a la conciencia a la gran conciencia a la vida misma para finir con ella volverte a uno con ella volverte a uno con el todo y así es como empieza tu camino de regreso a la conciencia y respecto a la otra pregunta que hiciste que Vulcán y Jesucristo son el mismo incluso Buda y Cristo y eso tener conciencia de eso une a la humanidad y termina con las grandes diferencias incluso guerras que hay por culpa de las religiones se puede comprobar esto estudiando toda su simbología y toda su enseñanza todo lo que ellos enseñaban y se repite es repetitiva maneja los mismos simbolismos es el intento estudiarlos a profundidad y se puede comprobar que son son el mismo ser en encarnaciones distintas pero son la misma bueno según el conocimiento pedagliano que le han transmitido a monomés de órgano no hay una separación como tal sino que este todo se quería conocer y cómo haces tú para conocerte que tienes que ver por lo menos te ves en un espejo el separarse no es dividir es conocerse me separo para conocerme para ponerme de experimentar esta realidad y respecto al igual de Dios es un regalo cargado en mi opinión se debe de tercer siempre al 100% tú decides que mandas que sabes que contactas que haces a quien le crees a quien no le crees todo y si en algo nos equivocamos porque como humanos es todo en una seshache que debemos tener si nos equivocamos bueno pues lo importante es darnos cuenta del error y subsanarlo tratar de subsanarlo y seguimos no vamos a quedar ahí orando en el error pues si me equivoqué verdad pero me voy a echar más ganas a la próxima me voy a agitar entender esto como un aprendizaje y en realidad por eso somos parte de esa chispa divina de ese todo porque de ahí nos separamos pero no como división según yo lo estudié sino para conocernos y es lo que está haciendo la misma divinidad a través de nuestra conocencia si como lo comenté nada más o sea seguimos siendo parte de la gran conciencia ¿no? pero activando nuestra individualidad como antes el individualismo y en pleno uso de nuestro unido albedrío al 100% tomamos la decisión de fusionarlo a la gran conciencia ¿no? a la voluntad de la vida y el fluido con él ¿alguna otra pregunta? ¿no? ¿no? un buen momento y yo creo que a lo mejor hasta faltó tiempo porque es algo muy exceso ahorita mi corazón va a preocupar a los niños que están naciendo que no son poblantes los niños que tiene dos años y él ha visto que cuando trae cosas y lo que me da mucho sobre todo la atención también porque salimos a un frente comercial y él contento con el pobre pero fue un momento en el que se paró y se quedó así como asustado y luego se empezó a tocar los oídos y pensé que no ¿no? y empezó a ver que fue feo entonces nos quedó un poco también que no era muy feo entonces lo agarré lo agarré y me fue de salir que fui pero yo creo que no sé si le hicieron algo o algo pasó porque llegó muy repente me empezó a dañar que estaba llorando llorando se jalaban los cabellos y dije ¿sí que me me lo qué le pasó? no sé qué hacer y veo que como que en la noche lo atacan mucho me nieva y ya se levanta y ahora no puedo dormir y no sé no sé en la primera vez estoy pasando esto y no sé cómo protegerlo ayudarle y no sé para que para que la poste suponga la pasación bueno hablábamos hace rato inclusive en una de las personas que tomó el micrófono hace un momento hablábamos de esa plaza país que va marcando el proceso objetivo o el hombre efectivamente nosotros y yo lo explicaba cuando me hipocómito nosotros de mi generación para la vida pertenecemos a lo que es la quinta raza raíz en esa quinta raza raíz que se le conoce como la raza de la vida ya está en la vida de la vida no es que el gombo sino que simplemente se está cumpliendo un ciclo dentro de nuestro proceso productivo yo les comentaba que precisamente en la década de los 70 se generó ya la siguiente raza raíz cada raza raíz está dividida en siete subrazas cada subraza está dividida en siete razas ramales estas razas ramales que están constituyendo esa nueva raza raíz que se va a encoderar del planeta son precisamente los que conocemos como los niños índigo los niños mafrenta los niños la polimita los niños transparentes que son las razas ramales de esta nueva raza raíz cada uno de ellos va a traer una serie de características que nos va diferenciando a unos de otros el niño índigo que ahorita son adultos más o menos niños 40 a 30 tantos años y que todavía están llegando niños índigos a la sanidad se caracterizan porque son niños interactivos niños problemas todos lo aprenden muy rápido y poderse hacer los intercultivos en la escuela los niños más rectas vivan en una frecuencia del amor son muy tiernos son demasiado sensitivos y si ven a una persona sufriendo se acercan a tratar de funcionar y así cada una de esas razas ramales va teniendo esas características por verdad que tiene un hijo y lo sensible que es pertenece ya a estos nuevos seres que son conciencias muy emocionadas y que están aquí para ya empezar a enseñar a hacer nuestro planeta al ser tan tan sensibles a todo este tipo de situaciones que a nosotros les cuesta mucho probar a comprender ellos sufren porque es algo que todavía no entienden todo lo puedes proteger simplemente platica con él dale palabras de tiempo dale mucha futilidad transmite mucha paz y eso va a ser que automáticamente empiece la pandemia mi hija llegaron de pronto en una ocasión un par de noches a inquietarla a molestarla ella se despertaba llorando y molesta y de pronto como que estaba despierta y como que no entonces había mucha angustia en ella y demás resumiendo yo lo que hice es lo que quería compartir y que la funcionó inmediato porque no volvieron a molestarla y ella durmió súper tranquila y que si tu corazón te dice te vibra con esto pues te lo comparte para que lo hagas no así que funciona igual que a mí yo lo que hice fue que yo tenía un frástico con olio es decir aceite de plantas no aromático y yo lo tenía especialmente ahí guardado para meditaciones trabajos espirituales etc entonces lo que hice fue tomar olio en ese momento con mi mano y entonces yo empecé a hacer cruces en sus chacras de mi hija y en ese momento yo decretaba que tienes que hacer el decreto dar la orden de que retiras toda energía que no pertenezca que no se apara bien de tu hija que no se apara bien hija lo dijiste lo dijiste lo dijiste lo dijiste niña de tu hijo de tu bebé que retiras que se retire en ese instante toda energía que no se dé que no le corresponda que no se apara bien cualquier energía oscura cualquier energía baja cualquier ente oscuro que se retire y yo lo hice conforme marcaba las cruces desde el chakra corona sobre su cabecita y así bajando pero al mismo tiempo yo decía una palabra que para mi es como un mantra muy poderoso que es el nombre de Jesucristo pero el nombre de Jesucristo diciéndolo en conciencia porque es una palabra de poder porque es la intención la que da la fuerza a los objetos de las palabras ¿no? Jesucristo en realidad quiere decir yo soy Cristo viene de Jesucristo ¿si? entonces al momento de que tú estás diciendo el nombre aparte de que te conectas con ese ser superior y se une a ti para hacer ese trabajo aparte tú estás empoderándote llamando a tu esencia crística porque estás diciendo yo soy Cristo entonces es un trabajo muy fuerte a nivel astral o espiritual santo premedio no le volvió a incomodar en absoluto nada a mi hija y lo mismo lo puedes hacer en casa si sienten denso en la pieta de la casa o que algo molesta en ventanas en puertas en espejos hacer lo mismo con olio porque se usa mucho el agua lentita si eso es muy común en Colombia en México para la mano o en México pero se evapora muy fácilmente muy rápido aunque energéticamente funciona el olio no el olio permanece por muchísimo muchísimo tiempo y entonces por eso yo recomiendo que lo hagas un olio juntas tus cruces pero lo importante es en el momento lo que tú estás decretando con toda autoridad que se ha retirado todo el teoscuro toda energía que no te corresponda que no se apaga bien etc, etc, etc en el nombre de Jesucristo ¿no? y lo repites por ejemplo tres veces y bueno te lo comparto que me funcionó y espero que funcione bueno ahora yo te comparto lo que me ha funcionado además de lo que es unos compañeros a mí me ha funcionado en mi tierra casa con agua con sal agua con sal de la gruesa y si puedes conseguir ramita de romero o de albahaca o de ruga así como de jabotis así en las esquinas en los hongones si puedes hacer un saumello también los saumellos son muy buenos de copal con albafón y preparado ¿no? y de esto que usted va estudiando de Feng Shui lo hicimos con mi nieta mi nieta también en las noches como que no podía dormir no podía dormir y si tú eres con silencia pero aquí digo que sí funciona la camita de la niña estaba directo a donde va una puerta en el rechazo decimos que las líneas rectas trasladan mejor estos espíritus como esta entonces lo que tienes que hacer es quitar y en un caso mi nieta quitar la cama que es entrada de la izquierda tan recta una cama sobre todo de un niño nunca debe dar directo no a una puerta ni a una de acá porque ahí es donde se cruzan las líneas de energía pues buscar un lugar de colocarlo si tiene cabecera mejor de cabecera la seguridad la soporte en la medida de todas que tenga dos duros o dos mesitas de noche y hacer lo que se llama un lintan como un abrazo como un abrazo de protección y lo que yo siempre he creído y me gusta mucho es pedir la protección de los ángeles que protege en el barrio con el señor latino que le pula más un poquito que le pune gracias hola bueno yo quiero hacer una invitación al taller de la maestra Excel Khan van a empezar son 10 módulos se lleva a cabo de 12 de media a 14 horas la verdad vale mucho 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 la experiencia y no sé si sea un buen momento que ayer preguntar acerca de dónde está algo que va a estar excelente bueno bueno gracias por la atención no sé si están invitados al taller que vamos a iniciar próximamente bueno yo sé que te encanta la historia del rey Arturo y la historia del rey Arturo tiene que ver directamente con la época Atlante tiene que ver directamente aunque le suene increíble con el mismo ser de Vulcan es este mismo ente espiritual de nivel elevado del que hablamos el mismo avatar el mismo tutor del planeta es el mismo Buda Krishna Jesucristo esto lo he investigado esto lo he estudiado hay registros en la zona Maya aquí en México en el sureste de México hay registros ahí en Palenque que hablan de este rey Arturo que traducido en sus raíces es el rey Oso o señor Oso incluso él firmaba escritos que dejó grabados en tierra con unas garras de Oso grabadas entonces esto es una realidad por lo tanto lo de la simbólica espada de Scaliot es una realidad toda la historia en su alrededor del rey Arturo es real pero 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 no pertenece a Europa no pertenece a Oriente sino a Occidente y fue llevada a Oriente por los Celtas por eso es que allá no encuentran en realidad evidencia pero sí aquí en la zona Maya ¿por qué? porque esto de la leyenda de Scaliot el rey Arturo es información que pertenece a la época Atlántida a la región de la Atlántida y precisamente el rey Arturo fue el último gran rey de la Atlántida y bueno ya no me quiero extender más es un placer muchísimas gracias yo tengo una duda yo tengo muchas pero este es como quien más me hace presente en este momento y les pregunto algo yo tengo una experiencia es aproximadamente entre 6-8 meses y a partir de ahí tengo como una noción diferente de la vibración entonces porque ya fue una experiencia muy personal entonces estaba yo dormida como cualquier macho ¿de acuerdo? y de repente este nunca me había pasado empecé a sentir como una energía aquí en mi pecho y mi energía se expande y se expande pero yo la sentí que se expande así y luego a los lados y era energilismo pero yo no sentía tan activa y tan expansiva que eso es lo que no se acababa así es como yo lo excedí que no nos conocía nada no nos tocaba y entonces me empecé a asustar pero no porque la energía fue la madre sino porque no se terminaba entonces mi susto más fue porque de repente dejé de ver mi cuerpo ya no vi mi cuerpo físico ya no me fui yo con una pelotita de luz y entonces ya me salió el esposo aquí al lado y ya estoy regresando todas las manos y seguida y seguida y de repente se separa de mí y se forma mi silueta pero la misma energía y nunca me había pasado y empecé a mojar no sirva más así sin permiso de nada ni nada de nada y yo estoy hace años y se quisiera eso de viajar hace que sea más trae que sea más y no sé qué y bueno pues fui y viajé fui un placer entero y regreso de nuevo y otra vez se expande a partir de ahí cada noche yo lo puedo hacer con sí ya lo hago con sí no viajo para ver al grado pero vuelvo a sentir lo mismo o cuando me edito me sucede lo mismo pero la mi pregunta es esa ¿qué tanto si alguno de ustedes me puede explicar qué tanto lo vas a considerar es que para enviar y qué tanto se puede expandir en la noche que se desmigna en la noche ¿qué es lo mismo? ¿qué es lo mismo? exactamente a mi último y más allá eso es un desprendimiento hasta que ya estás empezando a aprender a controlar en muchas corrientes de la mixta el primer día de astral implica muchos riesgos y muchos peligros e inclusive se puede realizar un poco de plata que te sale del antigo y te puedes quedar vagando por el vino información totalmente errónea y falsa en primer lugar ese cordón de plata se llama supratma y sale por la corrigia ese cordón ese supratma se puede despejar tanto del cuerpo físico como lo es nuestra galaxia viajando a la velocidad de la luz durante 8 minutos durante 8 minutos es la distancia que tu cuerpo físico puede resistir la separación del cuerpo astral en ese plan estamos hablando de cerca de 84 millones de kilómetros que me logramos no pasa nada hay que romper esos paradigmas que erróneamente han anotado muchas corrientes así como eso de que te tienes que preparar con siempre para tener el viaje astral pero cuidado porque se puede presentar por donde platar no pasa nada todos tenemos ese desprendimiento astral y nuestro cuerpo astral se puede alejar a esa distancia de más de 80 millones de kilómetros no podemos salir de la vía láctea porque entonces si nos desintegrarían como nosotros pertenecemos a un sistema solar de nuestra vía láctea pertenecemos a esa energía de nuestra galaxia y esa es la distancia que el cuerpo astral se puede desplegar del cuerpo físico según lo que yo he estudiado la manera más segura o natural de hacerlo es durante el sueño durante el sueño tenemos una protección natural incluso cuando no pero también tenemos un viaje astral hay un peligro es cuando te regresas del hípo es cuando entras así como te regresas rápido porque es como la función natural naturalmente durante el sueño hacemos un viaje astral lo recuerdo mucho ¿no? eso pasa cuando dormimos hay algunas corrientes que dicen que sí implica cierto peligro por ejemplo cuando estás despierta ¿por qué no cuentas con esa protección natural? que ya ya no sería como que tan natural hay sí pero lo vean para que cada quien lo quiera pensar ¿no? pero es durante el sueño donde se dice protección porque en realidad te dicen que está dentro del cuerpo físico ahí solo pero hay personas que lo programan yo no lo hago pero si te decía hay personas que lo hacen lo programan y no la flexiona hacen unos dientes astrales preciosos es lo que me estudiaron aquí hay algo interesante el único cuerpo que sale a hacer dientes astrales es el cuerpo astral por eso se llama así el cuerpo así se queda con nosotros seis cuerpos restantes así es que nunca se lo queda solo entonces el cuerpo astral tiene la potestad precisamente de ser una sonda baráctica que anda recogiendo información y que anda interactuando con otros procesos de otros seres o sea no que sea una mentiria sino que dice yo necesito ir a visitar esta información yo necesito ir y tú dices ay pues yo te voy a ver a mi amiga que está en París entonces tú sencillamente mentalmente ese cuerpo se comunica con el cuerpo y dice oye ¿qué te pasa si nos encontramos en la fe en arriba nos echamos un café entonces ese es el cuerpo ¿por qué lo digo tan a lo mejor tan chascarrillamente? porque ustedes tienen voluntad ustedes direccionan ese cuerpo entonces todos en la noche te dirás hábilo nomás por curiosidad nomás para que digan que estoy loca antes de dormir se digan quiero ir a cena o quiero ir y quiero hacer un viaje en las bóndolas venezianas y aviéntense ay no lo ocupan no lo van a ver ¿quién me explico? o sea ese cuerpo tiene la capacidad de proyectarse según la intención del ser el cuerpo se queda con los otros cuerpos a no ser que tu desarrollo sea lo más consciente y los otros siguientes tres cuerpos superiores que están relacionados a quinto sexto y séptimo chakra porque el cuerpo astral está relacionado todavía al cuarto chakra entonces esos otros cuerpos también pueden salir al mismo tiempo pero de todas maneras se queda energía en el cuerpo el cuerpo no se queda nunca solo el cuerpo autérico no viaja es el que está tomando la energía para sustentar el trabajo de los otros cuerpos según lo que yo he visto para mí bueno lo que pasa bueno según cada día es verdad lo que he estudiado el cuerpo autérico tiene cuatro capas una de las capas la que estamos pegando a la piel es el cuerpo mental es la vitalidad justamente lo que dice la camana es la vida no quiere decir que nos vamos a morir pero hay otras capas que corresponden al astral y yo bueno lo que yo hago no me gustaría algo natural si para mí lo natural es hacer un día testátrico ante el sueno porque así estoy programada como ser humano yo es una última persona yo prefiero y si y de verdad que si se logra y dijimos que dice me llamo nunca durante el sueno programar que no sea mil gran ilusiones machupichas y puedes percibir hasta como huele como huele la temperatura va a estar todo yo prefiero una selección personal hacerlo durante el sueño porque así me siento más protegida para mi cuerpo vital esa parte de la que se llama cuerpo vital siempre va a estar pegada en vivo hasta que les engañes a dar con aprendizaje ¿no? y así conoces o contrastas diferentes puntos de vista igual que uno de repente compras libros con diferentes puntos de vista ya hay que todo eso sacas que siempre será la mejor la mejor de cada persona ¿no? gracias gracias por venir con nosotros y estar compartiendo todas sus experiencias este yo quiero decirle de los ORS este yo por accidente tomé una fotografía y salió ORS y empecé a investigar en el internet y a preguntar a muchas personas en el internet dice que son partículas de polvo pero incluso este pero ahí en ese lugar hay muchos ORS es más una vez fui a visitar un centro o tonal ni siquiera ni siquiera ahí salían las fotos como en ese lugar son ORS desde chiquititos grandes grandes es más tan grandes que mi camioneta fácil cabía ahí en esos también hay comunidades de ORS y hay personas que encuentran donde están esas comunidades pero como seres elementales lo que le comentaba de la polución del polvo y esto es en en algunas fotografías y que me ha tocado revisar de que yo experimenté no son todos los casos habría que saber discernir pero si se dice de lugares donde están así como saliendo yo le pregunté a una persona y dijo que eran como los caminos de los extraterrestres que así como eran avenidas que ellos que nosotros teníamos nuestras avenidas también eran sus caminos de ellos de hecho ya dejé de tomar fotografías ahí porque todo el tiempo hay hay y en diferentes partes esa es una y quería preguntarles por ejemplo si tú ves a una persona que dice y aparentemente va caminando por ejemplo yo soy enfermera un día había caminando una compañera y resulta de que pues no existía o sea no existía y luego precisamente ahí donde salen los ya nos veníamos yo tenía estaba arriba de la camioneta iba estaba esperando a mi esposo que se subiera pero tenía las luces apagadas entonces vi que pasó una persona corriendo y llevaba un pantalón como en tiempos de la revolución y una camisa pero yo pensé que era mi cuñado dije se va a caer y prendí las luces y me bajé a gritarle pero por ejemplo y ya me di cuenta de que no era nadie ni mi compañera tampoco no era nadie o sea yo la vi pero nadie la vio entonces por ejemplo me doy cuenta de que son seres que no existen o sea bueno que existieron es lo que yo pienso que existieron y lo que tú viste fue una manifestación de energía que ahí quedó impregnada por alguna causa en ese lugar y luego un día estando en la casa en el patio este de la calle salió vi que salió una cosa negra del pavimento y yo estaba con mis perros afuera este y de repente así pero así salió y así se metió a mi casa a la casa de ustedes sí y yo cuando me ya se había metido pero a la semana yo estaba sola en la casa suya estaba comandome ropa y fuera de mi recámara son unas escaleras sentí que me estaban mirando y levanto la vista veo un ser oscuro o sea negro pero me estaba viendo estaba flaca o flaco no sé así como si fuese un árbol flaco no hombre aventé todo y me fui a seguirlo dije pues qué onda no qué está haciendo en mi casa pero al tiempo que salgo se subió y lo busqué recámara por recámara biblioteca nunca jamás lo vi nunca no sé qué sería qué haría ahí no sé bueno yo lo que hago cuando ha pasado eso pues decirle como a cualquier persona sabes que ya no quiero que estés aquí ejercer nuevamente nuestro poder nuestro decreto para mí estas sombras que se esconden que te evaden pues como que no son de luz y a mí no no me gusta seguirlas viendo ejercer ese poder interior que todos tenemos sí buenas noches yo tuve una experiencia que quisiera compartirla porque pues todos los que andamos en esto queremos tener contacto con seres de luz y yo en la meditación pues todos miraban la luz y yo cerraba los ojos y siempre para mí era oscuro y siempre estaba preocupado y tengo un amigo que vi que le tocó conocerlo se llama Francisco González pero el padre le dio el nombre de Arcadio y él tiene cinco hijos tres mujeres y dos hombres y todos son videntes el segundo es clarividente él puede ver a través del cuerpo y en una ocasión le dijo a ver dile algo a Francisco aquí que se preocupa porque porque no ve la luz y él me dijo tengan mucho cuidado dijo a mí en una ocasión se me manifestó Jesucristo dice yo estuve platicando con él pero yo sentía que algo no estaba bien y yo le buscaba y le buscaba y miré volteé a sus pies traía sandalias y le andaba una mancha negra brincando de un lado a otro y cuando miré eso él le iba a decir tú no eres pero no alcanzó a decirle sino que hizo una explosión y se desapareció y me dijo cuando vean un ser de luz no se crean que es ser de luz a veces no lo es pero ustedes tienen el libre albedrío y díganle si eres un ser de luz eres bienvenido pero si no lo eres yo nunca te invoqué y yo lo experimenté con una persona que dos personas me hablaron de que yo estuve en la era de Jesucristo y una de esas personas contactadas me estaba me estaba diciendo que yo estuve pero yo sentía que algo no estaba bien y yo mentalmente le dije si eres un ser de luz eres bienvenido pero si no yo nunca te invoqué y la persona estaba en éxtasis y nomás dijo se fue se fue se fue yo no sé por qué se fue pero yo sí sabía por qué se fue o sea que uno tiene el poder de si ve un ser de luz muchas veces no lo es entonces decirle si eres un ser de luz eres bienvenido pero si no y se desaparece así eso era lo que yo quería compartir gracias yo tengo una una pregunta sobre una última si me escucho ya sí es yo yo quiero preguntar si si los hermanos pues avanzados yo yo nunca había tenido una experiencia con un extraterrestre o un hermano avanzado y en una meditación este era un taller dijo ahí la guía pues vamos a a a a que ustedes conozcan la diferencia de lo que es un arcángel o un ángel y un y un hermano de luz ¿no? y entonces dije ay yo la verdad si dije ay no 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 creo que existan porque yo nunca he tenido una experiencia si he visto pelotitas de luz o bolitas de luz sí y he tenido experiencias muy cercanas pero hasta ahí pero ya un ser pues no la verdad pero mi pregunta es esta y aparece un un hermoso ser como plateado este detrás de mí muy 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 alto pero entre plata y muy muy luz no sé como el tono no no lo puedo definir pero entre plata con luz y sus ojos sí 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 una cosa sí sí y lo sentí este sí dije ay pues un arcángel ay cómo interviene un arcángel ok entonces pero mi pregunta es esta está detrás de mí y yo no sé cómo le hizo pero empezó a hacer una curación con la persona con la persona que estaba conmigo yo nada más estaba tocando a la persona porque la meditación era así tú no tenías que hacer nada nada más así como estar como medio puente no sé cómo decir sí así es altísimo a mí se me hizo bellísimo la verdad bellísimo y sus ojos igual entre azul agua también es un color que no no se puede definir mi pregunta es esta yo vi que él empieza como de una forma mecánica fue muy diferente a lo que hace un arcángel la intervención de un arcángel y de una forma mecánica empezó a usar como unas herramientas que ni me pregunten qué herramientas eran y penetraba en los ojos de la persona y también aquí en el centro en el entrecejo y no sé qué y yo decía ¿cómo lo está haciendo si ni se mueve? decía yo es que no o sea no te estás moviendo ¿no? y él hablaba conmigo pero todo era telepático y así y yo le preguntaba y me contestaba y de repente de una forma muy extraña me di cuenta que yo tenía mi rostro aquí atrás o sea dije ¿cómo? ¿cómo le estás con mi rostro acá? pero te estoy viendo acá entonces yo esa es mi pregunta ¿cómo es que hacen eso? yo hasta ahí es la primera experiencia que he tenido con los seres de la muestra bueno por lo que me describes se parece mucho a la forma de trabajar de los pleyadianos los pleyadianos son así bueno cuando me ha tocado esa experiencia esa luz es como un diamante o sea no es plateada plateada es como diamantina por eso te dije es como un diamante y si hay ¿cómo te diré? como que hacen procedimientos o hacen cosas de sanación ¿no? por eso también Ana es una técnica pleyadiana precisamente porque tiene una metodología tiene unos símbolos tiene una forma de trabajo y por otra parte según se ha estudiado y creo que me consta o si si me consta también tenemos nuestros mismos sentidos pero en una forma sutil o sea los tenemos físicamente pero también están vibrando en una sutilidad como en el aura hazte de cuenta por eso a veces ves con los ojos cerrados y puedes ver hasta atrás y juras que estás viendo lo que está pasando atrás de ti es porque ya tienes activo esos sentidos de tu aura creo que es lo que pasó mire en realidad la evidencia que eso es con lo que tú percibiste no estabas viendo con tus ojos físicos sino tenías activa tu percepción intuitiva tu evidencia entonces que es con nuestro cuerpo nuestros cuerpos energéticos entonces limitantes las tenemos en nuestro cuerpo físico más no en lo que es nuestra percepción suprafísica y ella tiene un margen de 360 grados para poder percibir lo que hay en tu entorno entonces eso era por eso es que lo podías percibir tú estabas en ese momento en un trabajo estabas concentrada estabas conectada tenías activa tu percepción intuitiva estabas conectada con tu conciencia entonces por eso es que podías estarlo viendo y no era con tus ojos físicos era por así decirlo pues con tu tercer ojo ¿no? tenías activa tu tu evidencia y hablando y hablando de lo que comentaste de que veías como que era algo mecánico te comento que a nivel arqueológico dentro de mi investigación yo pude decodificar de los paneles que yo les mostré de ahí de Palenque paneles mayatlantes se ve que está este ser Kukulcán trabajando en el árbol de la vida la genética humana pero tiene unas extensiones mecánicas a manera de brazos y con ellas se está trabajando y podían haber dicho ay pues si se manipuló la imagen o no sé se la imaginó pero yo la puse una comparativa de que existe una imagen muy parecida a Sumeria en donde igual se ve a un ser cósmico flotando sobre el árbol de la vida la genética humana o el ADN y está trabajando con una especie de brazos mecánicos el ADN o la genética humana de la vida de la vida Gracias por ver el video.